Me gustó mi mariquilla Con el pelo alborotado Me gustó mi mariquilla La ropa a por la rodilla Y el refao o el canao Ay, del color de su mejilla Hay un muy señor paseo Desde la puente a Lucena Ay, hay un muy señor paseo Que yo recorro paso a paso Por ver tu cara por ella Ay, tú no me haces caso Con el por ¡Oh, oh, oh!